Pero vamos allá, los legendarios de Hisui son raros, de Karimero. A la de tres, una, dos y... Formas regionales son mi mecánica favorita de los juegos contemporáneos de Pokédex. ¡Por claro, estás contando una historia con los tipos de los iniciales! ¡Como un mito! Tras, en el vídeo anterior, llenar las ojos de nuestra Pokédex sobre las excelsas formas Hisui... ...es hora de afrontar el desafío de los dioses. Entonces, esto... ¡Qué maravillosos conceptos nos tendrán jugados esta! Pero, ¿por qué se ha bugueado esto? ¡Ah! Que es así, de verdad. ¡Es muy feo! Por favor, no quiero volver a ver nunca más ese Pokémon. Es muy feo y... Y joder, no quiero capturarlo. Voy a tener que capturarlo de verdad. Bien, os prometí que íbamos a rematar la faena y... Tras analizar a fondo las formas Hisui y quedar gratamente sorprendido de su profundidad y riqueza conceptual... Mi intención era hacer lo mismo con los legendarios y... Sinceramente, para cuando dije eso, apenas iba al principio del juego y no esperaba encontrarme con lo que me iba a encontrar. Yo tampoco. Menudos Plutuys más cojonudos. La verdad, pedazo de videojuego. Este es probablemente el videojuego con más contrastes al que he jugado en toda mi vida. Tan brillante, revolucionario y certero en unas cosas y tan triste y desperdiciado en otras. Esperad por mi video resumen de la aventura barra review para más detalles. Pero, a lo que venimos, parece que eso se haya reflejado tal cual en los Pokémon de Hisui. Cómo creas un ecosistema tan rico, interesante y coherente y... A la hora de hacer a los legendarios de los que supuestamente va el juego, haces esto. ¿O no? Es que sí, mamá, he vomitado. Es que es muy feo, es muy feo. Y mira que me encanta de alga, pero es que es muy feo. ¿Será acaso que esos diseños con los que todos nos llevamos las manos a la cabeza sí están justificados y tienen un porqué? Están justificados, pero aún así da cosa. O sea, es como... Lo último que podía esperarme yo en Hisui, el antiguo Asino, de todos los tríos legendarios que había para elegir, era un nuevo genio, fuerza de la naturaleza. Sabéis que, de hecho, a mí me encanta este trío. Los quiero bastante. Aprecio mucho sus orígenes y, sobre todo, cómo estos se ven reflejados en su relación y narrativa interna con los eventos del juego. Te digo más. En una región situada en plena restauración Meiji, te compro bastante recuperar figuras basadas en leyendas que precisamente proliferaron en esa época. Algo interesante que estos juegos han introducido de este grupo de Pokémon, que no se sabía hasta la fecha, es el porqué de sus cambios de forma. Según las investigaciones de Lavender, sus formas avatar son las que toman al permanecer en una región e interactuar con los habitantes de esta. Mientras que las formas tótem son su verdadera naturaleza. En estas, representan nada menos que las cuatro bestias sagradas. Suzaku, Diako, Seiryu y Genbo. Constelaciones que encarnan los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año y, lo más importante, los cuatro elementos. Eso se traduce en el mundo Pokémon en como dos de esos elementos, Rayo y Aire, pelean por atribuirse el dominio de las tormentas. Hasta que el más fuerte, Landorus, dios de la tierra y la fertilidad, a partir de la energía del aire y el trueno, hace renacer las cosechas que los otros dos destruyeron. Una gran historia, con elementos mitológicos distintos, interesantes y muy bien integrados y traducidos a una tierna historia de hermanos pequeños picándose todo el día y el hermano mayor cacheteándoles y tratando de arreglar sus desperfectos. Es muy bueno, pero ¿cómo encaja un cuarto integrante en todo esto? Pues, efectivamente, las bestias sagradas en que se basan son cuatro, así que faltaba esa cuarta pieza todo este tiempo. También tiene sentido que, de los cuatro, dos se dediquen a destruir y dos a crear, dando sentido a que Enamorus sea diosa de la fertilidad, representada como una tortuga con una serpiente enroscada a su alrededor, como vemos en Enamorus. Y es símbolo de longevidad que, sin duda, inspiró su diseño. A ver, visto de esa forma, está mejor. La verdad, pero da cosa. No sé. Me da cosita. Longevidad a la que les voy a cortar yo, me cago en la... Hasta aquí las buenas palabras. A ver, del mismo modo que Landoru representa la fertilidad de las tierras, los cultivos, la abundancia, la prosperidad, en definitiva, se supone que Enamorus simboliza la fertilidad de personas y Pokémon. Es decir, la natalidad y el amor. Que este diseño sea lo que representa el amor, dice... Dice muchas cosas y nada buenas. Dice mucho de la vida romántica de algunos. Sospecho que estoy aún... ¡Muchas gracias, Harry, por esa sub! Muchas gracias y gracias por los tres besazos. Estamos viendo los legendarios de Hisui, son raros. Del Pokémon Arceus, está muy chulo, si quieres verlo con nosotros. Está bien molón. Muchas gracias por el apoyo. Dice mucho de la vida romántica de algunos. Sospecho que estoy aún con el shock inicial. Me falta acostumbrarme y tal. Así que voy a intentar ser prudente con lo que diga. Dejémoslo por ahora en que es cuanto menos un diseño raro. Es raro. Es incómodo. Prefiero su forma de tortuga. Y sobre todo, poco sutil. De verdad, así no es como Pokémon suele hacer este tipo de cosas. Es muy extraño. Ok, amor, natalidad, no sé qué leches, pero hacía falta el fular de corazoncitos. Hombre, es que si no, no parece que sea del amor. Si no tiene los corazones, no se ve. El tocado de corazón. Que ponga morritos. Vale, que le hayan querido hacer femenina. Pero si lo comparamos a sus hermanos es exageradamente humanoide. Si aceptamos la tesis de Lavender, lo de que sus formas avatar son para, entre otras cosas, entrar en contacto con las personas. Podría salvarse alegando que toma esa apariencia tan humana para ello. Pero es que la totem es incluso peor. Hermano, es un golem de Willyrex. Demasiado artificial para ser una fuerza de la naturaleza. Ay, no, no lo compares con Gormitis. Eso es peor. Cuando le vi por primera vez pensé que, tal vez, ese diseño tan enreversado y difícil de digerir. Esa serpiente tan sospechosa. Esos corazones pegados ahí en PNG sin ningún tipo de naturalidad ni cohesión. Quizás tratase de simbolizar la tentación, la lujuria, el deseo desenfrenado. Cosas con connotaciones negativas que justifiquen una apariencia exagerada y aberrante como esta. Pero es que no. No hay indicios de que su papel en el mundo Pokémon vaya por ahí. De hecho, es en todo caso todo lo contrario. Una representación de pureza, naturalidad, equilibrio. Como la muerte y el nacimiento son un ciclo constante que renuevan la vida y da esperanzas al mundo. Es todo muy extraño y creo que deja bastante que desear. Pero al menos ya nos hemos quitado lo peor. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Pero. Dejando de lado que... ¿Hay algo peor a eso? Si en general el papel del trío de la creación en la trama del juego es la decepción del siglo. Arceus apareciendo cinco minutos para no explicar... Gracias por el follow. Nada. En un juego con su nombre. Es un clickbait nivel dios a la altura de todo un Pokétuber. Pero vamos, que me encantaría poder, como de costumbre, montarme tremenda película con la simbología de estos seres. Pero, de verdad, su papel en el juego es tan anecdótico que ni para eso da. Lo poco que se nos dice de ellos deja claro que estas formas tienen que ver con el intento de Dialga y Palkia por asemejarse al creador de todo. Es decir, están intentando imitar a Dios o Arceus en este caso. Esto se ve reflejado en varias cosas. Lo parecidas que son sus batallas en cuanto a los movimientos que utilizan. Algunas de sus formas corporales se parecen de hecho mucho a Arceus, especialmente las anillas y ornamentos de su cuerpo. Y el hecho de que estén imitando a Dios podría entenderse como una especie de revelación ante su creador. Lo que, al contrario que Namorus, podría medio justificar hasta cierto punto ese aspecto monstruoso y aberrante. Además, no es solo que se parezcan, sino que cada uno lo hace en una parte. Es decir, si los unimos nos da algo muy similar a Arceus, de la misma forma que tiempo y espacio crean el universo. Conceptualmente no está mal y el detalle de que sea una luz divina, por todo el juego que títulos y remakes han hecho con la luz, y el mensaje de la cuarta generación en sí, no me disgusta para nada. Palkia no se ve tan terrible. Creo que la misma idea con otro diseño podría haberse visto muy guay. Parece un Pegaso. Como este rediseño del artista V-Create. Pero ya, por lo demás son bastante terribles. No sé qué pinta que Dialga se traga un Satisfyer. ¿Qué? No sé por qué ahora resulta que tienen formas de origen al igual que Geratina, pero sin tener nada que ver, meándose en el lore que la saga había planteado originalmente. No sé nada y creo que, en conclusión, está bastante claro que los legendarios no son el aspecto en el que más ha brillado esta entrega. En el vídeo anterior, me encargué de admirar con mucho ímpetu el excelente trabajo tras las formas Hisuji. No faltaron los que se me tiraron al cuello con... Ya están los palmeros de Game Freak. Hay que acabar con esta clase de canales conformistas que lo alaban todo y perpetúan que la saga se vaya a la mierda. Bueno, espero que este vídeo al menos haya servido para ver que yo no vengo a atacar ni a defender a nadie. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. ¿Pero qué interés puedo tener yo, por favor? Yo solo quiero dibujar y hacer historias y ser feliz. En conclusión, formas Hisuji, 10 de 10, legendarios muy tristes. Sobre todo teniendo en cuenta lo que podría haber sido. Eso no quita que crea que la experiencia que el juego propone, con sus más y sus menos, vale muchísimo la pena. Es una pasada, os lo recomiendo mil. Puede ser el inicio de algo muy bueno para la saga. Ya hablaremos en profundidad en el próximo vídeo. Pero por ahora, sed buenos, por favor. Si es así, que sí nos bendiga y nos vemos muy pronto. Ha sido brutal, la verdad. Yo os lo recomiendo muchísimo. Es un juegazo. No sé qué pasará con Arceus, porque esa parte no la hemos podido ver. Pero sí que quedaba un poquito raro lo de las formas. Pero bueno, no pasa nada. Ha sido un juego muy guay. Y yo lo recomiendo bastante. Os dejo aquí en el chat si queréis darle me gusta o comentar el vídeo. Que seguro que lo apoya un montonazo. Y muchas gracias, Sirisos, por haberlo visto conmigo. Se agradece un montón.